Para todas esas personas a las que hoy esta canción les llega con un mensaje directo y a quienes siguen al mariachi, viva México, un recuerdo de la situación que hoy estamos viviendo en nuestro planeta. Te miro en el espejo y veo mi voz, el tiempo que he sufrido por tu odio, obligo que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar conmigo que despierto de tanto que puede que no estés como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos. Amor eterno, seré inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amando.